Carlos tiene la teoría de que ellos se extinguieron a los humanos, pero según he entendido yo, la raza humana se extinguió por sí sola, pues como de costumbre Y los robots simplemente quieren como suplir ese vacío que quedó de los humanos Lo bueno es que los robots no gastan recursos, ni contaminantes, ni todas monedas, o bueno, quién sabe Vamos a continuar aquí con Momo, que Momo nos está ayudando a subir a la superficie Al parecer estamos en el nivel más bajo, subiremos otro nivel y después de ese nivel estaría la superficie del todo donde estaría mi familia Michi Que son tres Michis más, todos bonitos ellos Con esto ahora podemos buscar a Baltazar Y este tiene unos amigos que saben cómo subir a la superficie Son el Doc, Baltazar y otro, no me acuerdo cómo se llama Listo muchacho, písale El Michi Aliens El bicho se ve todo cute con esa mochilita ¿Hay alguna fuerza opresora? Pues, no que yo sepa, no hay una fuerza opresora como tal Pero sí hay Surks, son los que comen metal y carne Llegamos a tope A un tope, vaya Bien, podemos abrirlos uno a uno Y así evitar la propagación de todos a la vez ¿Listo? Y estos ya son más chiquitos ¡Aplausos! Se sobrecalentó Tranquilidad Perfecto ¿Para qué lo intento? Listo, Momo Mufasa supongo que al final se muere el Michi No digas eso No digas eso Jefferson Que no creo que se va Yo estoy completamente seguro de que va a volver con su familia al Michi Todavía quede siempre Y en The Last of Us Eli no murió ¿Se quedó sola? O puede que no porque Puede que simplemente se hayan ido a vivir a otro lado con su novia Y su bebé Y yo, él murió como al primer cuarto del segundo juego A ver ¿Ahora qué hay que hacer? Toda esta vieja maquinaria está rota ahora Creo que solo podemos abrirla de forma manual ¡Rápido! Salta por debajo de la puerta, no permanecerá abierta por mucho tiempo Voy allá, voy allá No puedo acompañarte, pero Voy a seguir buscando una forma de salir de aquí, ¿ok? Cuando encuentres a Baltazar y Clementine Diles que fui valiente Lo haré, Momo Nos vemos del otro lado Aquí parece que van a haber surks, pero Por cantidades alarmantes Y nos vamos Ey, que muchas gracias Hace poquito completamos los 300 suscriptores Y eso pues, todo es gracias a ustedes muchachos 300 suscriptores no es mucho, eh Para mí son un montón Como que me viera una persona Seguiría haciendo los directos Porque la paso bien Espero que ustedes también Listo pues No parece viable Podemos devolver Si acaso Si no me acerco demasiado No estallo Bueno No 이 근 execute son unos Y bill ー La ¡Vais! ¡Adiós! ¡Qué tensión! ¿Por qué me tensó tanto? Antes de hacer esto, voy a volver, porque no sé qué camino seguir. Y, evidentemente, eso nos puede significar la Mocti, la Mocti, la Mocti, no es buena la Mocti. Incluso prefiero hacer esta primera, mira lo que te digo, ¡Máseru!, seamos rápidos, muchachos. ¿Estás teniendo la ruta en mi cabeza? Claramente la cosa es distinta. Desconocía que eso iba a pasar, muchachos. Pues, fue mi error, pero ya sabiéndolo, pudimos hacerlo muy bien, ¿cierto, ojos? ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No quiero que me miren! ¡No se cierra! Si esto se empezó a complicar Ya te lo digo Voy a disparar en Chile Ay, van a comerse a B12 Vamos, Michi Te salvaré, amiguito Lo conseguimos Amiguito Ah, ya, ya está bien Todo por salvarme Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste, gracias amigo Para eso estamos, muchacho Obtener tanto poder fue duro para mí No creo Obtener tanto poder fue duro para mí El defensor está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Ah, mierda No tenemos ya arma contra Contra los bichos estos Contra los suks Seguimos, muchachos Bastante bien estamos Ay, Momo Amigo mío ¿Cómo estás? Ah, no, este no es Momo Este debe ser Zeta Baltazar Estaba mirando a ver si hay algo por aquí Pero no es el caso Olí Baladín ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? Baltazar está meditando en lo alto de nuestro pueblo Llegamos A lo que parece ser Una capa superior Mira, ya hay vestigios de De humanidad Pues porque Hay un montón de basura Si no, no sería la humanidad Vamos a también intentar dejar esta zona Limpiecita al 100% La anterior la dejamos todo Completamente Completado Valga la redundancia Espero que en esta podamos hacer exactamente lo mismo Vamos a intentar El científico al que ayudaba Solía tener una máquina como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró en la máquina Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo a la computadora Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal con la carga Estuvo atrapado durante cientos de años Hasta que Apareció un gatito ¿Él era el científico? ¿Era? Sí, era yo Yo era el científico Me di cuenta yo Antes que tú Yo era humano Vea pues Necesito un momento Por eso Por eso es que ellos quieren suplir A los humanos Porque son humanos Que pasaron su conciencia A robots Puede que sea esto ¿Es una teoría? Ya veremos si Si es verdad Y aquí está Baltazar O Baltazar ¿Qué es esto? Dice ¿Estás Plazando su conciencia A otras cosas? Oye ¿No sabes que no hay que interrumpir A alguien durante su meditación Trascendenta? Ah Eres tú Estabas con Momo Cuando recibimos esa llamada Antes Me alegro de conocer Por lo que mi baratero Conoces a Momo Y Dog Así que ya sabes un poco Sobre los barateros Los extraño Su recuerdo Me calma Momo se quedó en los urbios Me interé Que ayudaste a encontrar A Dogi No hay tiempo Ahora Está en el centro Si todavía quieres ver el exterior Ella es la que puede llevarte allí Por lo visto Tenía algún plan Para irse de la ciudad Este es Tomás Que hizo dirección En el reverso de esta foto No tuviste una objeto Para llegar al centro Trepa a lo alto De nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil Para alguien tan bien como tú Si luego de llegar al exterior Serías el primero Te deseo buena suerte Pero no la necesitas Creo en ti Ok Encontramos a Bastazar Pero Disculpa por apagarme antes Soy humano Quizás el último Que queda en el mundo Ahora mira lo que queda En mí Me acordé de tantas cosas ¿Cuánto habría olvidado? Si encontramos a Clementín Quizás podamos Restarar mis recuerdos Y llevarte también a casa No volverá a bajar Y obtener más información De los comedios Conseguir hasta el centro Seguimos pues Que ágil soy A ver Busquemos a la tal Clementín Como veo te están usando Y no te están ayudando en nada No porque Pues si me están usando Pero al menos nosotros Estamos descubriendo Cómo Volver a la superficie Con nuestra familia De Mitch Que es lo importante Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video